Muy bien, vamos con el chico más enamorado del programa. ¡Sí! ¡Ay, no me dio! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! Bien, Jota, bien, bien. Hacen lindas parejas, amigos. ¡No me dio esta noticia! Muy bien. Muy bien. Felicitaciones, felicitaciones. Jota, no nos está yendo muy bien en este juego, ya es la segunda fecha que vamos recontra mal. Vamos a concentrarnos todos. Manos atrás, no más las manos. ¡Achu! ¡Salud! ¡Vamos, Jota! ¡Puro corazón! ¡A su cuenta, mister! ¡Dos! ¡Uno va! ¡Va! ¡Ya! ¡Los viejitos caminan con un... ¡Bazón! ¡Epa! ¡Eso! ¡No hagas mímica! ¡Ya! Cuando hay mucho sol, usas un... ¡Lentes! ¡No! Para tu cuerpo, para que no te queden... ¡Protector! ¡Protector solar! ¡Sinónimo, sinónimo! ¡Eh! 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 ¡Alpícula, su comercial era! ¡Eh! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Protector solar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bloqueador, bloqueador! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ya! Lo que te pon... lo que nos ponemos en la parte de abajo! ¡Medias, zapatillas, zapatos! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Boxeas! ¡Medias! ¡No! ¡Es algo largo! ¡Patalón! ¡Que le puedes poner una correa! ¡Sí! ¡Sinónimo! ¡Patalón! ¡Gin! ¡Sí, Gin! ¡Describan las cosas! ¡Eh! ¡Ya! Lo que usa... lo que usaba Mario Rivarren antes cuando tenía el pelo largo! ¡Chapi! ¡El chapi! ¡No! ¡Habla, habla! ¡Ya! Era para lasearse el pelo! ¡Ah! ¿Este de alisado? ¡No! ¡Laseado, queratina! ¡No! La máquina para alisarse el pelo! ¿Cómo se llama? ¡Plancha, plancha! ¡Plancha de cabello! ¡Sí!